Agony nos sorprendió con un espectacular tráiler de presentación en el que descubríamos una representación del infierno que nos dejó con la boca abierta. Ha pasado ya algún tiempo desde aquel primer tráiler y las cosas no han salido tan bien como prometían. Agony es un juego de terror en primera persona, consistente sobre todo en recorrer escenarios sin que nos detecten los enemigos. También tiene un elemento original que consiste en poder poseer a otros personajes del juego. La posesión es el sistema de vidas que nos permite trasladar nuestra alma a otro cuerpo que previamente hayamos habilitado para tal propósito, quitándole un saco de la cabeza. Una vez seamos lo suficientemente fuertes, poseer también nos sirve para encarnar a algunos de nuestros enemigos y poder hacer uso de sus habilidades. Creemos que esa parte de la jugabilidad se introduce demasiado tarde y no se aprovecha demasiado, pero al menos es interesante y le da un toque propio a la aventura. También hay puzles que, bueno, cumplen su papel. Por ejemplo, hay algunos dibujos que tenemos que hacer encontrando la referencia adecuada por el escenario, u otros en los que tenemos que resolver una situación sin más pistas, simplemente experimentando con lo que nos dan en la sala. El problema viene con la infiltración, que es la mayor parte de la experiencia. No es interesante, divertido ni gratificante, y los puntos de control tampoco ayudan. Además, repetir estas secuencias no es un proceso ágil al tener que ir achándonos y escondiéndonos esperando que los enemigos se alejen de nuestra posición para poder progresar. Este tipo de decisiones a la hora de diseñar el juego hacen que el usuario se sienta frustrado desde el primer momento y que se sienta castigado por no saber hacer algo que todavía no ha aprendido a hacer. Y sí, hay tutoriales, pero hay veces en las que un texto en pantalla no es suficiente para entender la jugabilidad. La disposición de los niveles es un tanto laberíntica. Tenemos una ayuda mágica que nos permite ver el camino a seguir si nos perdemos, aunque esta ayuda tiene una serie de usos limitados. Solo en normal, eso sí, en fácil puede usarse tantas veces como queramos. Pero imaginad que estamos perdidos, gastamos un uso de esa magia y el indicador se va a una zona sin salida, o hacia una dirección y vuelve sobre sus pasos. Pues esto lo hace en multitud de ocasiones y desperdiciar un consumible por un error del juego es algo un tanto molesto. Al final, vamos a acabar corriendo por desesperación, rezando porque estemos corriendo en la dirección adecuada y rezando que, por la razón que sea, el enemigo de turno no nos vea esta vez. Y además, después de que nos coja y nos mate 40 veces y veamos la misma secuencia con el mando vibrando a punto de explotar en nuestras manos, os aseguramos que no da miedo, ni impone respeto, ni nada. Ya cansa. Cuando Agony se mostró por primera vez, gráficamente era una pasada y el diseño artístico de escenarios era brutal. El juego final es un desastre técnico. Oscila entre las 30 y las 60 imágenes por segundo, aunque las caídas no tienen razón aparente y vemos también momentos en los que baja a 20 o 25, o incluso se queda pillado durante unos segundos. Además, el tearing es una constante que parte la imagen en varias franjas, y eso que lo hemos jugado en Xbox One X. También nos ha parecido curioso lo oscuro que es. Incluso configurando correctamente el gamma, hay momentos en los que no vemos absolutamente nada. El sonido... bueno, está ahí. No hay nada que destaque en particular de este apartado, aunque de vez en cuando hay un error que hace que el sonido empiece a petardear de manera insufrible. Al menos está traducido al español con una traducción muy correcta. Por último, queremos agradecer la inclusión de una galería repleta de coleccionables por desbloquear, que van desde arte hasta visor para personajes del juego, además de dos modos adicionales. Agony podría haber sido un juegazo, pero se convierte en una obra excepcionante por infravalorar la complejidad del género por el que apuesta. El concepto de pasar infiltrado y desarmado entre enemigos que te matan al verte está ya quemadísimo en 2018, y si vas a apostar por él tienes que asegurarte de hacerlo muy, muy bien, y este pues no es el caso. No todo es malo en Agony, pero sus problemas pesan mucho más que sus virtudes y acaban por crear una experiencia frustrante y nada gratificante en la que vivimos la misma situación tantas veces que acaba por no dar miedo en absoluto. Incluso si eres un fan acérrimo de los survival horror, seguro que te quedan otros exponentes del género por jugar mejores que Agony. ¡FIRE! ¡FIRE!